Hola, 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 ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, qué padre que ya se están conectando. Yo soy Lisette Ramos, la jefa. Bienvenidos a este Instagram Live que ya se los habíamos anunciado desde hace unos días, ¿verdad? Estoy muy feliz porque voy a estar platicando con un muchachón bien talentoso, además de que bien guapo, ¿verdad? Para todas las chamacas que nos están viendo, abusadas, más que les traigo también taco de ojo, ¿verdad? Oigan, ¿desde dónde nos ven? ¿Desde dónde se conectan? Dice, hola para Eduardo, gracias, que ya se está conectando con nosotros también. Para Leo, Fernando, Cruz, besotes, muchas gracias, que por acá también ya se conecta. ¿Desde dónde nos están viendo? Quiero saber, mucha flota de Estados Unidos también nos siguen, ¿verdad? Siempre en todas nuestras transmisiones. Así que les mando un besote enorme para los que nos van a escuchar también a través del 94.1 FM de su radio en Veracruz. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Lisette Ramos, la jefa. Dice, saludos para la flota de Estados Unidos que ya se están reportando. Les digo que de todos lados me encantan. Desde Guatemala, muchas gracias. Desde New York, también un besote para Fer. Gracias. ¿Desde dónde nos están viendo? Quiero saber. Voy a platicar el día de hoy, ya lo saben, ¿verdad? Con mi queridísimo Pablo Montero que trae nueva rola. Y además le voy a preguntar otras cositas más, ¿verdad? Así que déjenme checar si ya lo tenemos acá listo para que charlemos con él y mandarle la invitación. Espérenme que estoy en vivo, ¿eh? Ahí. A ver, ¿qué? ¡Sí! Hola. Hola, Pablo Montero. ¿Cómo estás? Aquí, esperando ir al puerto. Sí, echarnos un cafecito de acá de Veracruz, ¿no? Una rosa en la tumbada. ¡Eso! Oye, muchas gracias por aceptar esta entrevista, ¿verdad? Te acabas de despertar, Pablo Montero, porque te veo así como que apenas estás despertando. No, hombre, ya tengo, llevo como 20 entrevistas. ¡Ah, güey! ¡Soy la última! Entonces, tú caras de que ya soy la última. No, no estamos aquí terminando de comer. Oye, Pablo, estoy muy feliz con esta nueva rola, que en lo particular me encanta. Que me digan viejo. ¡Ay, qué cosas! ¿Qué onda? ¿Por qué esta rola? Cuéntame. ¿Te gustó? Me encantó. No me gustó, me encantó. Es muy bella, el mensaje es muy, muy, la verdad, es la verdad, ¿no? Lo que nos pasa a mucha gente y da un mensaje muy lindo, muy positivo de todo lo que uno vive. Sí, sí, así es. ¿Cómo fue que elegiste esta rola? ¿Por qué te llegó? ¿Por qué te identificaste para que fuera tu siguiente sencillo? Porque, pues, todo lo que dice me estaba pasando a mí, ¿no? Es una canción que habla de lo que me está pasando. Y, bueno, por eso la canté con ese sentimiento, con un... Con ese sentimiento, con mucho amor, con una entrega especial. Es verdad, es verdad. Se siente, ¿eh? Quiero decirte que me encanta eso porque sí logras transmitir diversas sensaciones con esta rola. Cuéntame. Quiero saber, ahorita en tu vida, ya que te identificas con esta canción, ¿de repente qué cosas dices? Ay, esto ya no lo puedo hacer, ya estoy muy viejo para esos trotes. ¿Te ha pasado alguna situación así? Pues, mira, la canción dice... Hay una frase que me gusta mucho que dice, Que me digan viejo. Es de que me digan viejo. Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso. Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna en ese queso. Ser hombre maduro no te hace más duro. Te aseguro eso. Y también, obviamente, pues, todo lo que te transmite la canción siempre es algo muy bonito para los que estamos viviendo. Bueno, pues, una etapa especial de nuestra vida. Te identificas con todo lo que dice la canción. Y, bueno, ha gustado mucho la gente. Me han dicho que la verdad que es una letra maravillosa y que está... El arreglo, la música y el arreglo lo hice yo con un amigo, con mi director del mariachi. Y, bueno, pues, ya la interpretación la hice yo con mucho amor. Oye, ¿y cómo te fue en el video? Un video también precioso. Te ves muy guapo, de charro. Quiero decirte que eres, como dijera mi abuela, como los buenos vinos, ¿verdad? O sea, mientras más pase el tiempo te ves todavía mucho mejor. Cuéntame del video. ¿Dónde lo grabaron? Algo que haya ocurrido en el video. Platícanos. Bueno, lo sé, hizo el video en San Miguel de Allende. La verdad que es un pueblo mágico, como lo es la canción. Entonces, siempre pensé en ese lugar para poder hacer la canción. Siempre pensé en San Miguel porque es un lugar maravilloso. Y, bueno, pues, las locaciones están padrísimas. Ahí está. Mi novia sale en el video, ¿no? Es la modelo del video. ¡Ah! Y, bueno, disfrutamos mucho de este día de grabaciones. ¡Ay, qué padre! Me encanta, me encanta el video también. ¿Qué planes tienes para hacer algún concierto virtual? O ahorita en la pandemia solamente vas a dedicarte, digamos, a hacer promoción. ¿Cuáles son tus planes para poder trabajar este sencillo? Ahorita nos vamos a dedicar 100% a la promoción del sencillo. Y, bueno, pues, vamos a dedicarle el 100% a esta canción que es maravillosa y que estamos ya dentro de los primeros 15 lugares de la radio. Sí, buenísima. Oye, mi querido Pablo Montero, pues, mucho éxito con esta rola. Antes de despedirme de esta charla, ¿verdad? Ya para dejarte descansar un poquito, este, te voy a invitar a aventarte un rapidín. Sí, claro. En esta entrevista siempre con los artistas hago un rapidín de preguntas. Te voy a hacer una serie de preguntas y, bueno, tú me contestas la opción que más te agrade, ¿va? Claro. Venga, y dice así, ¿qué prefieres, arriba o abajo? Abajo. ¿Tanga o calzón largo? Cachetero. ¡Ah! ¿Sugar Mom o Sugar Babe? ¿Qué es eso? Creo que ahí estamos. ¿Sugar Mom o Sugar Babe? Dime, dime. Sugar Babe es como más chavitas y Sugar Mom más maduritas. Pues, nunca, nunca no sabe, ¿no? Te enamoras de la persona con la que tengas química y buena identificación. ¡Eso! Eso, ¿no? No hay que hacerle feo, dijera mi abuelito. Oye, ¿rápido o lento? Rápido o curioso. Lento. Última pregunta. ¿Plátano o papaya? Papaya. Para el desayuno, para el más sano. Por eso. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista. Mucho éxito con este nuevo sencillo que suena fuertemente en La Fiera aquí en Veracruz. Y pues que te sigan en todas tus redes sociales. Gracias, mi amor. Te mando un beso y a toda la gente que nos está viendo a través de tu Instagram de La Fiera y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Les mando un abrazo con todo, mi amor. Bueno, hoy felicitarte que hoy es el Día de Locutor. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!